Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárenas, en este su programa, Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en nombre de Patria, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Panem nostrum cotidianum da nobis odi, et imiti nobis de vita nostra. Sicut en os imitibus de vitoribus noster, en en os induzcas intentacionem, se libera nos amalo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Señor Espíritu Santo, danos la gracia y la sabiduría. Permítenos recordar todo lo que nos has enseñado Cristo. Envía tu Espíritu Santo para tener la fuerza de siempre buscarte, de siempre conocerte. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, continuamos con el Concilio Vaticano II. Espero hayan tenido un bendecido fin de semana. Recordemos que estamos en el decreto de Adyentes. Este deber que tiene que cumplir el orden de los obispos, presidido por el sucesor de Pedro con la oración y cooperación de toda la iglesia, es único e idéntico en todas partes y condiciones, aunque no se realice del idéntico modo según las circunstancias. Por consiguiente, las diferencias que hay que reconocer en esta actividad de la iglesia no proceden de la naturaleza misma de la misión, sino de las circunstancias en que esta misión se desarrolla. Estas condiciones dependen a veces de la iglesia y a veces también de los pueblos, de los grupos o de los hombres a los que la misión se dirige. Pues aunque la iglesia contenga en sí la totalidad o la plenitud de los medios de salvación, no obra ni puede obrar siempre e inmediatamente según todos estos medios, sino que partiendo de modestos comienzos, avanza gradualmente en su esforzada actividad por realizar el designio de Dios. Miren nomás, la iglesia reconoce que la iglesia tiene la totalidad o la plenitud de los medios de salvación, la iglesia católica. Pero no significa que por eso actuemos 100% en ellos todo el tiempo. Claro está, vemos los errores que hay en la iglesia, vemos los pecados que hay en la iglesia, pero los dispone. Y siempre se esfuerza por ir gradualmente mejorando en esa actividad. Más aún, en ocasiones, después de haber incoado felizmente el avance, se ve obligada a deplorar de nuevo una retirada, o al menos se detiene en un estado de semiplenitud y de la insuficiencia. Pero en cuanto se refiere a los hombres, a los grupos y a los pueblos, tan solo gradualmente establece contacto y se adentra en ellos, y de esta forma los trae a la plenitud católica. Pero a cada circunstancia o situación deben corresponder actividades propias y recursos adecuados. Las empresas peculiares con que los heraldos del evangelio enviados por la iglesia, yendo a todo el mundo, realizan el encargo de predicar el evangelio y de implantar la iglesia misma entre los pueblos o grupos que todavía no creen en Cristo, comúnmente se llaman misiones, que se llevan a cabo por la actividad misional, y se desarrollan de ordinario en ciertos territorios reconocidos por la Santa Sede. El fin propio de esta actividad misional es la evangelización e implantación de la iglesia en los pueblos o grupos en que todavía no está enraizada. De suerte que de la semilla de la palabra de Dios crezcan las iglesias autoctonas particulares en todo el mundo, suficientemente organizadas y dotadas de energía propia y de madurez, las cuales, provistas convenientemente de su propia jerarquía, unida al pueblo fiel y de medios con naturales al pleno desarrollo de la vida cristiana, aporten su cooperación al bien de toda la iglesia. El medio principal de esta implantación es la predicación del evangelio de Jesucristo, para cuyo anuncio envió el Señor a sus discípulos a todo el mundo, para que los hombres regenerados se agreguen por el bautismo a la iglesia, que como cuerpo del verbo encarnado se nutre y vive de la palabra de Dios y del pan eucarístico. En esta actividad misional de la iglesia se entrescruzan a veces diversas condiciones, en primer lugar de comienzo o plantación y luego de novedad o de juventud. La acción misional de la iglesia no cesa después de llenar esas etapas, sino que constituidas ya las iglesias particulares, pesa sobre ella el deber de continuar y de predicar el evangelio a cuantos permanecen fuera. Además, los grupos en que vive la iglesia cambian completamente con frecuencia por varias causas, de manera que pueden originarse condiciones enteramente nuevas. Entonces la iglesia tiene que pensar detenidamente si estas condiciones exigen de nuevo su actividad misional. Además, en ocasiones se dan tales circunstancias que no permiten por algún tiempo proponer directa e inmediatamente la exposición del evangelio. Entonces las misiones pueden y deben dar testimonio al menos de la caridad y de la libertad de Cristo con paciencia, prudencia y mucha confianza, y preparar así los caminos del Señor y hacerlo presente de algún modo. Así es manifiesto que la actividad misional fluye íntimamente con la naturaleza misma de la iglesia, cuya fe salvífica propaga, cuya unidad católica realiza, dilatada sobre cuya apostolicidad se sostiene, cuyo afecto colegial de jerarquía pone en práctica, cuya santidad testifica, difunde y promueve. Por ello la actividad misional entre las gentes se diferencia tanto de la actividad pastoral que hay que desarrollar con los fieles, cuanto los medios que hay que usar para conseguir la unidad de los cristianos. Ambas actividades, sin embargo, están muy estrechamente relacionadas con la diligencia misional de la iglesia, por medio, perdón, porque la división de los cristianos perjudica la causa santísima de la predicación del evangelio a toda criatura. Ven que los protestantes perjudican al evangelio porque están causando división y se dividen una y otra vez entre ellos y creen que están haciendo el trabajo de Dios cuando en realidad lo están perjudicando. Y cierra a muchos la puerta de la fe. La necesidad de la misión exige todos los bautizados reunirse en una sola grey, en una sola, no en muchas sectas, para poder dar de esta forma testimonio unánime de Cristo, su Señor, delante de todas las gentes. Pero si todavía no pudieron dar plenamente testimonio de una sola fe, es necesario por lo menos que se vean animados de mutuo aprecio y amor. O sea que si no pueden estar unidos a nosotros, por lo menos los amemos y les apreciemos por ser hermanos en Cristo. Separados, pero hermanos. Eso está bien. Obviamente tenemos que amar a nuestro prójimo, pero ellos son causantes de la división. Y por lo ende de que la gente no crea en Dios. Ellos mismos dicen, mira, entre ellos se pelean y todos dicen tener la verdad. Causa y necesidad de la actividad misionera. La razón de esta actividad misional se basa en la voluntad de Dios. Que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque uno es Dios. Uno también el mediador entre Dios y los hombres. Ven que la iglesia se enseña que solo hay un mediador. El hombre Cristo Jesús que se entregó a sí mismo para redención de todos. Él es el único intermediador entre los hombres y Dios. Primera de Timoteo 2, 4 al 6. Y en ningún otro hay salvación. No hay salvación fuera de Jesucristo. Hechos 4, 12. Es pues necesario que todos se conviertan a él. Ven todos. No es que ellos son judíos, respetémoslos. No, es necesario que todos se conviertan. Una vez se ha conocido por la predicación del evangelio y a él y a la iglesia, no a las iglesias, sino a una sola. Pues es su cuerpo, se incorporen por el bautismo. Porque Cristo mismo, inculcado expresamente por su palabra la necesidad de la fe y del bautismo. Confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres por la puerta del bautismo, por la cual no podrán salvarse aquellos que no ignorando de Dios, que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria, con todo no hayan querido entrar o perseverar en ella. Miren otra, lo voy a leer. Por lo cual no podrían salvarse, o sea, ¿quiénes no se pueden salvar? Aquellos que no ignorando que Dios fundó, o sea, aquellos que saben que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica, o sea, aquellos que no en ignorancia, sino que conocen bien que Cristo fundó la iglesia católica como necesaria, con todo, no hayan querido entrar o perseverar en ella, sabiendo todo esto, que se alejen de la iglesia católica, pues aún que el Señor puede conducir por caminos que Él sabe a los hombres que ignoran el evangelio inculpablemente a la fe, sin cual es imposible agradarle. La iglesia tiene el deber a la par que el derecho sagrado de evangelizar y por tanto la actividad misional conserva, íntegra hoy como siempre su eficacia y su necesidad. Por ella el cuerpo místico de Cristo reúne y ordena indefectiblemente sus energías para su propio crecimiento. Entonces, ¿qué leía al principio? Por lo cual no podrían salvarse aquellos que no ignorando, o sea, que aquel que sabe que la iglesia católica fue fundada por Jesucristo, que tiene el conocimiento y este no se queda en la iglesia, no se puede salvar. Por eso hay de los sacerdotes que se salen de la iglesia católica, ellos no tienen excusa. Hay del que se formó dentro de la iglesia y se ha ido de la iglesia, ellos no tienen excusa. Arriesgan, arriesgan su salvación gravemente. Esto no aplica para el que ignorando estas cosas se va, pero no significa que no tiene pecado, tiene un grave pecado. Por ella el cuerpo místico de Cristo reúne y ordena indefectiblemente sus energías para su propio crecimiento. Los miembros de la iglesia son impulsados a proseguirlo por la caridad con que aman a Dios y por la que desean comunicar con todos los hombres de los bienes espirituales propios, tanto de la vida presente como de la venidera. Y por fin, mediante esta actividad misionera, se glorifica a Dios plenamente al recibir los hombres deliberada y cumplidamente su obra de salvación. O sea que nosotros tenemos por amor que evangelizar a los demás. Que completó en Cristo, así se realiza por ella el designio de Dios, al que sirvió Cristo con obediencia y amor para la gloria del Padre que lo envió, para que todo el género humano forme un pueblo de Dios. Se constituya en cuerpo de Cristo, se estructure en un templo del Espíritu Santo, lo cual como expresión de la concordia fraterna, responde al anhelo de todos los hombres. O sea, un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo camino, una sola fe, un solo Señor. Todas las sectas son causantes de división y no están trabajando para el Señor. Pero todo aquel que conociéndose fue, trabaja para Satanás. Así se cumple verdaderamente el designio del Creador, al hacer al hombre a su imagen y semejanza, cuando todos los que participan de la naturaleza humana, regenerados en Cristo por el Espíritu Santo, contemplando unánimes la gloria de Dios, puedan decir Padre Nuestro. Pues bien, mis hermanos, con esto vamos a terminar el día de hoy. Espero tengan una bendecida comienzo de semana, que Dios los bendiga y les dé la fuerza para ganarnos el pan de cada día y que nos abra el camino para poder sustentar nuestras familias. Bendecido día, mis hermanos, y la paz del Señor. Amén.